Vamos a hablar de una fecha de clásico realmente linda, donde los grandes ganadores fueron Racing y Rosario Central, los únicos que ganaron los clásicos, porque el resto fue empate. Vamos a ver lo que pasó en el Monumental. Un partido lindo, entretenido, caliente, entre River y Boca. Un superclásico que tuvo, sobre todo en el final, cruce fuerte, que ya lo vamos a ver. Boca estaba muerto y empató. Boca lo empató en el mejor momento de River. O sea, cuando parecía que River estaba para liquidar el partido, Boca se encontró con un gol muy mal Cavani. Otro partido flojísimo, decepcionante, del uruguayo de Boca, que fue reemplazado. El gol de Solari, pica bien habilitado. Buena respuesta de Chiquito Romero. Y en la segunda definición, Solari convierte el gol de River. River, en ese momento del partido, era más. Manejaba las acciones. De hecho, de Michelli como puso delantero, ¿no? Exactamente, de Michelli fue a buscar el segundo gol y se encontró con esta jugada que en este momento fue aislada. Grandes bordes de blanco, el ex Rosario Central y el empate de Medina, para mí el mejor de Boca, insólitamente sacado después por Diego Martínez. Bueno, se conformó con el empate, ¿no? Yo creo que sí. ¿No terminó con siete defensores? Terminó con cuatro laterales, dos por derecha y dos por izquierda, por ejemplo. Jugadores que habitualmente son laterales. ¿Por qué los siete defensores? Sí, cosa que fue remarcado por Martín de Michelli en conferencia de prensa, dijo el técnico de River. Si terminó con siete defensores, a mí me criticaría mucho. Pero después del empate, el partido fue parejo. Lo tuvo Zenón, lo tuvo Mastantuono en esta para River. Después del empate, Boca lo pudo haber ganado. Después del empate, estuvo para cualquiera de los dos. No, bueno, pero se conformó con un punto. Sí, yo creo que el punto fue negocio, no de la posibilidad de clasificarse, pero sí de lo que se vio en la cancha para más negocio para Boca que para River. En el final encontró a Borja, ahora lo vamos a ver bien, ahora te lo voy a mostrar bien. El cruce picante también de Armani con... Que se deje de hacer tiempo el juego. Con Lema, exactamente, exactamente. Un partido que terminó... Lema, para... Bueno, Lema, se debe ganar a la gente de Boca, no recién llega. Ah, por favor, pero jugá, no hagas este papel. Para mí te digo esto, el empate fue... Si bien River tuvo más situaciones de gol, y fue más protagonista del partido, fiel a su estilo, porque River es... Lo de River es protagonizarlo, ¿no? Exactamente, de colirio. River tiene ese estilo de protagonizar los partidos. River fue un poquito más que Boca, pero el empate le termina cayendo bien a los 90 minutos, me parece. Sí, igual el empate, en el momento del empate, fue un baldazo a agua fría para River. Sí, por supuesto, porque River era más. River queda primero en su grupo, con este empate junto a Independiente. Boca queda muy complicado, porque Boca sigue abajo de Estudiantes de la Plata, Godoy Cruz, Racing... Bueno, Nubel se está cayendo, pero Boca está con defensa y justicia, Lanús. Boca queda muy abajo con este empate para tratar de clasificarse. Con lo cual... salió una fecha para sumar. El negocio del empate... Bueno, pero como venía River, como venía Boca, fue negocio. El negocio del empate para Boca es no haber perdido en el Monumental. Ahora, desde el punto, en su grupo, no le sirve nada a Boca. ¿Vas a tener que empezar a ganar? ¿Qué pasó?